...dudas por haber sido contemporáneo, obviamente, y por estar atado a un trabajo que nos tenía permanentemente en vilo, que aquel 2 de mayo de 1982, sobre todo al atardecer, a la noche, cuando se iban conociendo noticias, fue uno de los días más tristes de la historia que conocemos de nuestra ciudad. Sin duda, porque el crucero general Belgrano, en una zona muy arraigada a las tradiciones de la Armada, de lo militar en general, pero particularmente de la Armada, el crucero general Belgrano era un emblema, era como nuestro, porque mucha gente lo conocía, mucha gente lo había ido a visitar, porque aquel que tenía acceso a la base naval lo veía amarrado en épocas de paz allí, porque había toda una historia detrás que gran parte de la población conocía. Y la verdad, que ninguna otra nave, con excepción del portaaviones, pero de las que participaron realmente en aquel conflicto, estaba tan arraigada, tenía un sentimiento tan ligado a nuestra región, como el crucero general Belgrano. En esta ocasión, quiero saludar y agradecer muy especialmente a los veteranos de guerra de Malvinas, aquí presentes, y a los familiares de los caídos, manifestándoles que nuestro agradecimiento los pone también en un lugar de referencia nacional. Malvinas es una causa nacional, sin lugar a dudas, para nosotros, y nuestros veteranos, los familiares de los caídos en la guerra de Malvinas, son el testimonio viviente de lo que representa para nosotros Malvinas. Y son también el testimonio viviente de aquellos hombres que dejaron sus vidas en las islas, y que dejaron sus vidas en nuestro mar. Hablar de Malvinas nos debe invitar permanentemente a la conmemoración y al reconocimiento de aquellos que dieron su vida, al reconocimiento de aquellos que la pusieron en riesgo también. Y hablar de Malvinas, con ese profundo sentimiento nacional, nos tiene que permitir actualizar permanentemente esa historia larga de Malvinas. Y hablar de Malvinas. Gracias. Gracias.